En la plaza La Loba se dio inicio a la marcha contra la ley Monsanto, en donde se discute el tema de las semillas transgénicas. Tarquinos de todas las edades salieron a la calle y con una colorida batucada busca crear conciencia en torno a este polémico tema. Ellos están en contra de la reciente ley aprobada de obtentores vegetales, aprobada hace pocos días en la Comisión de Agricultura del Senado. Esa ley, entre muchas otras cosas, pretende privatizar la semilla y favorecer el control de las semillas por parte de empresas transnacionales como Monsanto. La región del Maule es una de las principales zonas a nivel nacional donde se concentra la siembra de semillas genéticamente intervenidas, busca y exigen un proceso más transparente de este tipo de alimentos. Queremos en el futuro plantar en nuestro campo una semilla de arroz, vamos a tener que estar pagando permisos para plantar, y las semillas son libres, discúlpame, los alimentos son libres, ¿cómo se te ocurre que íbamos a estar pagando por el ejemplo, por adquirir o plantar ahora? Más de 100 personas recorrieron la calle Dosura hasta llegar a Seis Oriente, llegando hasta el paseo peatonal de Talca, ante la incrédula mirada de los transeúntes que circulaban al mediodía. Estoy acá porque me importa que las semillas, estas transgénicas, pueden hacer como en el futuro no existir las naturales. Mis plantitas yo cultivo en mi casa, tengo mi acelga limpia, mi repollo, mi lechuga, eso queremos, que nos dejen cultivar sin prohibición. Así que lo que estamos haciendo acá, básicamente, es contribuir a instalar el debate a que la ciudadanía se informe respecto de lo que está ocurriendo con el mercado y la monopolización de las semillas. Una marcha totalmente pacífica, donde no se registraron desmanes ni detenidos. Donde se desplazaron por la calle Dosura hasta la calle Seis Oriente, luego de ello tomaron hacia el norte, por la calle Uno Sur hasta llegar a la plaza de armas, donde no se registraron novedad ni alteración al orden público. Marcha a nivel nacional y que en Talca terminó la plaza de armas con un acto cultural.